nos tenemos que remontar a muy antiguo, yo creo que empecé con 8 años más o menos, con 8 años empecé con la guitarra dar clases y tal, y yo creo que desde entonces ya tenía claro que me tenía que acompañar porque me hacía sentir bien, así que ahí se vino conmigo el título de este disco el título de 13, bueno es una cuestión tanto personal pero vamos, no hay ningún problema es un homenaje, es un número fetiche que he compartido una experiencia personal con mi hermana y bueno un proceso de enfermedad superado que es un número que nos acompañó y que felizmente pues bueno, pues lo tenemos como número fetiche y ahí vamos con ello, para adelante el disco lo hemos hecho solamente digital hoy en día según están los tiempos para poder fabricar tienes que tener por lo menos un respaldo detrás para que te rente y poder ofrecer el formato que parece parece que es tan desuso desgraciadamente pero bueno, son los tiempos que corren las canciones del disco las hice como las seis primeras un poco del tirón en dos meses y no quise tener más elección y una vez que tuve las siete las grabé es decir, no quería tener hacer muchas canciones y pararme a elegir como se hacía antes me deja un poco llevar por los tiempos que corren como te decía antes y como va todo tan deprisa pues me centré en componer y en grabar y el orden del disco pues bueno, tampoco fue muy premeditado más o menos las colocamos así en una primera idea y así quedaron sí, sí, sí el diseño de la portada como todo esto es un poco caserete pues involucró a mi sobrina también otra artista de los medios digitales y el diseño y sí, la portada es una fotografía que tenía yo pues bueno, de uno de los viajes de una playa con una pasarela de madera y los primeros sistemas como los hice confinados estaban blanco y negro y en estos como ya los he grabado en tiempo de apertura pues decidí darle color y bueno por ahí van los tiros pues yo diría ya que hay que poner etiquetas pues yo que sé hard pop no esto que es una etiqueta que se puede que se puede acercar un poquito sobre todo soy músico de banda o sea, yo me he criado en banda y necesito tener una banda alrededor y guitarras potentes y melodías y letras cuidadas o sea lo dejaríamos en hard pop por ahí anda bueno, a ver con Carlos me une una amistad de mucho tiempo yo a Carlos le conozco desde hace muchos años entonces no si hubiera sido una primera experiencia te podría contar muchas cosas no hay bastantes pero como ya le conozco ya nos conocemos mucho pues bueno pues una más he grabado con él todos mis discos anteriores de cuando yo estaba en otras formaciones y bueno pues con Carlos trabajar es meterte en su mundo y entre él y yo además siempre tenemos ahí un tiralla floja y yo creo que siempre acaban ganando las canciones o sea que bueno es un placer y ya formamos nos conocemos mucho entonces formamos un tándem que ya va todo muy fluido componer no componer no pero bueno últimamente estoy trabajando precisamente con Carlos y lo que estoy haciendo es arreglar arreglar canciones que me pasa de algunos artistas que le vienen con las canciones así un poco esquemáticas y entonces me pongo a hacer los arreglos y luego grabo con el guitarras y bajos para estos artistas he colaborado con alguno de los artistas de Carlos también pero lo que es componer para otro no componer canciones así que me hayan pedido no lo he hecho pues desgraciadamente más del que quisiera últimamente últimamente sí por bueno pues por todo esto antes de empezar con esta etapa yo no tenía redes sociales ni tenía Instagram ni Facebook ni nada y era muy feliz pero bueno como ahora mismo no hay forma de darte a conocer salvo medios como vosotros o gente que estáis ahí al pie del cañón intentando difundir música que es bueno es un mérito aparte el que tenéis pues no nos queda otra que abrirnos redes sociales y estar pendiente de ellas y bueno no soy ningún experto ni mucho menos pero intento estar un poco al día y publicar cosas pues tengo Instagram tengo Facebook y bueno ahí me podéis encontrar como Ulises Messner Messner con dos S y es muy fácil de encontrar porque no hay muchos Ulises Messner por ahí entonces en cuanto pones Ulises Messner ya te sale en Facebook y en Instagram luego tengo el canal de YouTube y ya está por ahí ando hay un Twitter también perdóname en Twitter que se me olvidaba el Twitter bueno tengo digamos hay dos dos etapas ¿no? ahí están por ahí en el canal los seis primeros vídeos que grabé como fueron los seis primeros temas que son los que con los que arranqué este proyecto los grabé todos en casa porque fue cuando estábamos confinados y fue cuando empecé con todo esto entonces los tuve que grabar en casa con el móvil no tenía otra forma y me fui inventando formas y temáticas de vídeo pues cogí unos muñecos que tenía por casa construí un decorado y fui haciendo fotos con el vídeo las monté y esos seis primeros vídeos están grabados todos en casa con medios caseros los dos siguientes pues bueno ya los he hecho con con Hugo Herrera que es un amigo mío director y bueno no hay más que ver los vídeos para ver evidentemente la diferencia y fueron dos experiencias alucinantes ¿no? o sea siempre rodeado de amigos y de gente cercana y bueno tratando de optimizar los recursos para hacer unos vídeos que quedasen chulos y que quedasen resultones claro pues les diría que vengan a conciertos que no es poca cosa les diría que vengan a conciertos a ver estamos terminando de montar ya el repertorio ya vamos avanzados porque tampoco tenía banda lógicamente he montado creo que una banda bastante potente y lo que vamos a ofrecer y lo que estamos consiguiendo y logrando que es lo que yo quería es reproducir un poquito eso lo que te decía antes ¿no? el formato banda banda típica y clásica pues de los años 90 del local de ensayo muy trabajada muy ensayada y con un sonido pues muy de directo ¿no? entonces yo sobre todo más que al mío que por supuesto también animaría a la gente que vaya a los conciertos porque es en definitiva donde podemos ver a las bandas ¿no? pues internet está muy bien consumir música escucharla llevarla en tu teléfono pero luego lo que realmente mola y donde se ve a la gente de verdad es un escenario bueno pues ¿qué te voy a decir? pues agradecido como todo lo que me está pasando ¿no? en este camino bueno yo en Entre Botones aterrizo a través de Damián Lozano que era el antiguo socio de Inés y bueno Damián Lozano en el proceso de los primeros temas ya desaparece de la ecuación y me quedo con Inés yo estoy encantado de estar a sus órdenes y a lo que ella me vaya diciendo y me vaya dictando es decir pues también un poco al hilo de lo que estamos un poco hablando ¿no? gente que siga manteniendo el gusto por mantener un sello vosotros por difundir música a nosotros por hacerla cada día va siendo más meritorio entonces hay que hay que estar agradecido y estoy encantado la verdad creo que fue en diciembre estuve viendo así de car que tengo me queda poco tiempo la verdad para ir a conciertos sí yo creo que fue en diciembre estuve viendo así de car en el Wisin pues ayer mismo ayer mismo porque yo soy cocinillas y me apaño bastante bien así que sí ayer mismo bueno hola pues joder ahí me has dejado ya tirado de mi puño y letra una carta pues tenía que ser con 13 años yo no he sido gran escritor de cartas la verdad un viaje largo yo creo que en el 2019 en el 2019 estuve en Portugal y estuve por Galicia sí no tengo un recuerdo cercano a hacer puzzles supongo que de pequeñito no 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 de mayor no he hecho puzzles no a media hora quizá sí media hora como mucho musicalmente yo creo que cumplió todos porque me sigo dedicando a la música y eso para mí cuando empecé en esto ya era un sueño entonces lo considero un sueño cumplido con todos los insabores y todos los obstáculos que te vas encontrando pero mantenerte ahí para mí es un sueño cumplido ¿cuál me gustaría cumplir este año? subirme a un escenario sin duda sin duda sin duda es donde estoy a gusto y lo que era digamos el objetivo más lejano cuando empecé con esto hacer canciones pero que es donde yo quiero estar subir a un escenario a hacer conciertos o sea hacer 2, 3, 4, 10 conciertos sería un sueño para mí y creo que estoy cerca ya ahora mismo estoy centrado en eso estoy centrado en terminar de trabajar con la banda en el local y empezar a poder conseguir buscar fechas y salir a un escenario es en lo que estamos ahora mismo concentrados y esperando que el disco también se mueva bastante y que por lo menos haya un poquito de movimiento y que a partir de ahí me permita hacer conciertos y es donde espero ver a todo el mundo y es donde de verdad me gustaría crecer ahí de verdad en un escenario y tocando en directo un saludo a todos los oyentes de Wow, Miau y más yo soy Ulises Messner y nos vemos en los escenarios y por las redes vamos a ver y